Bienvenidos a nuestra tienda Goldtree Miami. Hoy estaremos realizando estos arcillos con balines. Los materiales que vamos a necesitar son las pinzas básicas y una pinza de manderil. Argollas de 3 milímetros, pines de 70 milímetros y pines de 35 milímetros. Base de arcillos. Vamos a necesitar también balines de 2 milímetros, de 4 milímetros, de 6 milímetros y de 8 milímetros. Primero vamos a tomar el pin más corto. Pongo un balín de 2 milímetros, un balín pequeño. Este balín lo coloco porque voy a introducir ahora este. Aunque este es el hueco pequeño, este pin se me puede salir por el huequito. Entonces, para que lo sostenga, métodos balines. Uno de 2 milímetros y el otro que es el que voy a utilizar. Aquí doblo. Y voy a cortar para que esto me quede aproximadamente un centímetro. Y con la pinza 6 en 1 voy a hacer una argolla. Esto va a ser un movimiento repetitivo. Voy a hacer todos los balines. Los voy a hacer de la misma manera. Aquí ya los tengo hechos por tamaños. Vamos a utilizar diferentes tamaños de balines. Y también podemos utilizar diferentes tamaños de piedras. Podemos utilizar perlas, cristales, cualquier piedra que ustedes deseen utilizar. Pueden armar estos arcillos con cualquier piedra. Aquí hago lo mismo. El balín pequeñito, el de 2 milímetros, solamente lo voy a utilizar para los balines que son más grandes o las piedras que tengan el huequito grande. Para los más pequeños no hay necesidad de ponerle ese balín porque solamente con el pin él se sostiene y no se sale. Entonces a esto no le vamos a poner el balín pequeño. Aquí igualmente con este voy a cortar aproximadamente un centímetro. Doblo en forma de L, 90 grados y hago la argolla. Así voy a hacer todos los balines que voy a utilizar según el tamaño que escojan de balines. Después vamos a tomar el pin que es más largo. Aquí igualmente voy a colocar un balín de 2 milímetros, un balín pequeño. Y voy a meter este balín que es de 8 milímetros. Lo pongo aquí de base. Estos que ya están armados los vamos a ir metiendo. Voy a meter 4 balines de cada tamaño. Los voy a ir combinando. Si van a hacerlos con perlas también lo hacen de la misma manera. Van poniendo los más grandes abajo y luego van metiendo los más pequeños. También pueden modificar el modelo poniendo en esta parte de abajo. Pueden poner también una perla si lo desean o cualquier otro tipo de piedra. Aquí meto 4 también. 3 y 4. Y ahora voy a meter los más pequeñitos. Estos tampoco tienen el balín de 2 milímetros en la parte de abajo porque el pin no se sale. Entonces aquí meto 2, 3 y 4. Aquí se le puede hacer una argollita sencilla pero yo voy a hacer un entorchado tipo rosario para que me quede más seguro. Aquí doblo. Y hago mi engarce tipo rosario. Aquí me puedo, si no lo pueden hacer así fácilmente con la pinza plana, se pueden ayudar aquí para apretar bien este alambre que quede bien fijo. Y le voy a dar dos vueltas solamente para fijarlo. Aquí enderezco y luego corto el excedente. Después que lo corto con la pinza plana, voy a bajar bien este corte. Voy a cortar un poquito aquí más para que quede más pegadito. Y lo bajo. Ahora vamos a colocar la base del zarcillo. Aquí vamos a colocar la base del zarcillo. Yo escogí este modelo pero tenemos muchos modelos disponibles. Este modelo nos queda así y recuerden que lo pueden hacer con otro tipo de piedras. Gracias por acompañarnos en este tutorial. Recuerda que nos puedes dejar un comentario con la palabra tutorial y obtendrás un 20% de descuento en tu primera compra.